La conductividad eléctrica, es la capacidad de un material o sustancia, para dejar pasar la corriente eléctrica a través de él. Por el contrario, la resistividad, es su oposición a este paso. Esta oposición, hace que parte de la energía se disipe en forma de calor. Se denomina superconductividad a la capacidad que poseen ciertos materiales para conducir corriente eléctrica sin resistencia ni pérdida de energía en determinadas condiciones. La resistencia de un superconductor desciende a cero, cuando el material se enfría a temperaturas extremadamente bajas, que en un principio fue de menos 270 grados, lograndose actualmente obtener los mismos resultados a menos 120 grados. Una corriente eléctrica que fluye en una espiral de cable superconductor, puede persistir indefinidamente sin fuente de alimentación. Debido a las bajas temperaturas que se necesitan para conseguir la superconductividad, los materiales más comunes se suelen enfriar con helio líquido. El montaje necesario es complejo y costoso, utilizándose en muy contadas aplicaciones como los electroimanes para resonancia magnética nuclear. Otra de las características de la superconductividad, es que el campo magnético se anula en el interior del material superconductor, el que es expulsado al exterior. Un ejemplo de ello es el llamado efecto Meissner. Y se comprueba haciendo levitar un imán sobre un superconductor sumergido en nitrógeno líquido. ¡Suscríbete al canal!